Yo voy a retomar de nuevo el proceso mucho más adelante, donde todavía sigue existiendo esa coexistencia entre los dos sistemas, aunque evidentemente el proceso de cristianización está mucho más avanzado, aunque como ya ha comentado Isaac esta mañana, no todo lo avanzado que en líneas generales se suele defender, porque la narrativa tradicional sobre la cristianización de Hispania se tiende a reproducir de manera automática el paradigma teórico que se ha aplicado para reconstruir la expansión del nuevo credo en todo el territorio imperial. Este modelo se sustenta en las fuentes literarias que ensalzan el protagonismo de obispos como Martín de Tur, sobre todo la conversión de las áreas rurales, que es sobre todo donde voy a hacer hincapié. En consecuencia, también en Hispania se han presentado a los obispos de finales del siglo IV y del siglo V como aquellos líderes espirituales, pues que al igual que en la Galia o en Italia, promovieron la evangelización de los campos. La presencia de vestigios materiales cristianos en el ambiente rural ha sido interpretada entonces como correlato tangible de estas fuentes literarias, como una muestra de la capacidad de intervención de los obispos en este entorno y de una intensa labor plasmada finalmente en la implantación de un incipiente sistema parroquial. La evangelización de los campos no sería más que parte de la estrategia orquestada desde la ciudad por las autoridades eclesiásticas responsables últimas de la instalación de edificios de culto en aquellos emplazamientos que podían resultar más eficaces para culminar con éxito la empresa. Pues Vicky, Castela, nudos de comunicación… Se presupone además que en este contexto rural los potentes constituirían, digamos, el principal agente de cristianización, pero siempre a modo de delegados de la responsabilidad episcopal, promoviendo la conversión dictada por la jerarquía mediante la construcción de recintos cristianos en el seno de sus villas. Esta es la propuesta tradicional. Sin embargo, los testimonios materiales conservados muestran en Hispania una realidad bien distinta que no se ajusta al estereotipo elaborado a partir de la experiencia, por ejemplo, constatada en tierras galas. Me parece que sería oportuno aproximarse a la realidad de la implantación del cristianismo sin estos presupuestos que nos obligan muchas veces a forzar los datos para que se ajusten a esos modelos preconcebidos. En primer lugar, pues conviene recordar que hay pocas sedes episcopales en Hispania y sus titulares son mal conocidos para esa fecha, para el siglo IV. Por ejemplo, a comienzos del siglo V, pues solo se tiene noticia de 30 sedes ubicadas en las zonas más pobladas y romanizadas y, por lo tanto, localizadas en su mayor número en la Bética, en el nordeste de la Tarraconense y en el este de Galaequia. En Lusitania, por ejemplo, los obispos de Mérida, Lisboa y Faro, pues acogen bajo su gobierno espiritual un gran número de ciudades. Por otro lado, apenas nada se conoce de la actividad de estos obispos, salvo escuetas, referencias conservadas en fuentes, además no hispanas, que recogen la intervención de alguno de ellos en el conflicto arriano o en la disputa prisinalista, por ejemplo. No encontramos, desde luego, a destacados intelectuales ni a guardianes de la fe de la talla de Ambrosio o de Agustín. Tan solo disponemos de mayor información del que fue durante 63 años el obispo de Córdoba, Osio, que está presente, por ejemplo, en el concilio celebrado en Sérdica, que preside en el 343. No obstante, ni siquiera esta figura clave de la controversia arriana puede esgrimirse como un modelo de apostolado episcopal, porque en su labor parece atender más a las disputas teológicas en escenarios exteriores que a la evangelización de su propio territorio diocesano. Además, hay que tener en cuenta que las sedes episcopales hispanas se encuentran muy alejadas entre sí, lo que yo creo que reflejaría la debilidad del tejido eclesiástico en la península en este periodo. Con un soporte episcopal tan frágil, resulta arriesgado, en mi opinión, defender la implantación de un entramado parroquial en las áreas rurales para el que, además, tan solo existen noticias a partir del siglo VI, gracias a la información proporcionada por el parroquial suevo. Hay que añadir también que las únicas estructuras cristianas que pueden identificarse de manera certera con iglesias en áreas rurales tienen una cronología que, de nuevo, no puede remontarse antes de ese siglo VI. Más sorprendente resulta aún el reducido número de espacios sacros localizados en contexto urbano, basílicas o martiria, insuficiente cuando se pretende defender que la estrategia cristianizadora se promueve desde las ciudades. Estas deberían, en teoría, reflejar una topografía plenamente cristianizada antes de emprender el apostolado en zonas rurales. Sin embargo, solo se puede sostener, con datos ciertos, que la mayor parte de los episcopados, lo ha comentado también Isaac esta mañana, pues parece crecer y consolidarse muy, muy lentamente. Viene serlo también que nuestro conocimiento del proceso de cristianización del hábitat urbano es enorme, que en los escasos restos arqueológicos conservados solo se puede sugerir la primera mitad del siglo V como datación más antigua para algunas iglesias erigidas, eso sí, fuera del perímetro urbano, bien sobre las tumbas de los mártires, o bien para consagrar sus reliquias, las más antiguas en la tarraconense. En relación a la sede episcopal, construida invariablemente intramuros, pues con frecuencia no se ha localizado el emplazamiento original y cuando ha sido posible hacerlo solo se han obtenido indicios cronológicos irrefutables a partir del siglo VI, momento en el que pueden detectarse ciertos elementos arquitectónicos característicos que identifican con seguridad la iglesia, pues un altar, una cabecera tripartita, etc. Además, reconocer arqueológicamente los primeros recintos cristianos resulta una tarea muy compleja porque estos espacios culturales carecen de una fisonomía monumental que pudiera servir de elemento identificativo. Por otro lado, hay que recordar que según queda recogido en las fuentes, las donaciones que la élite debió de conceder a la iglesia local fueron escasas y los restos arqueológicos hispanos, lo hemos visto también esta mañana, pues reflejan sobre todo la predilección de los cristianos más pudientes por invertir su capital en proyectos privados para dotar sus haciendas de espacios destinados a satisfacer sus expectativas religiosas. Y es que es verdad, sus proyectos constructivos, lo hemos visto también, se plasman inicialmente en capillas dedicadas a mártires, mausoleos integrados en sus villas, los vimos ayer también, por ejemplo, como el mausoleo octogonal de la Villa de Puebla Nueva, entre otros ejemplos. Al mismo tiempo, cabe suponer que en el interior de la residencia se debió de habilitar alguna estancia como espacio reservado a la práctica ritual cotidiana, una iglesia auténtica destinada a la familia y amigos, pues como puede, por ejemplo, atribuirse a la Villa Fortunatus, no en Fraga, entre otros ejemplos. De todas maneras, aunque hay algunos ejemplos, con frecuencia estas iglesias resultan indetectables arqueológicamente. Su existencia puede deducirse de referencias como la recogida, por ejemplo, por Sidonio, que menciona la existencia en la Villa de Pontius Leontius de un templum, entre el comedor y la bodega. También este autor recuerda que Consencio tenía un sacrarium y que Germánico construyó en su propiedad una cantilense eclesia. Ausonio describe un sacrarium como una habitación privada de cualquier mobiliario de decoración, de ahí puede verse la dificultad para identificar estos primeros recintos culturales en las villas. Sulpicio Severo describe el complejo construido en su propiedad, próxima a Tolosa, integrado por tres edificios sucesivos. Primero una eclesia doméstica, levantada hacia el 397, luego un baptisterio, una basílica mayor, datados estos dos últimos entre el 401-402. En Italia, Demetria D. de la familia de los Saniqui construyó una basílica dedicada a San Esteban in predio suo, en el tercer miliario de la Villa Latina, o Flavio Valila, en el 471, hace construir una iglesia en sus posesiones y dice que la dotó con tierras, vestidos y libros para asegurar el mantenimiento de su clero. En fin, todo parece indicar que estos espacios culturales, que no estaban destinados únicamente al uso ecualístico, con independencia de su tamaño y función, son propiedad de sus fundadores, en la medida en que son construidos y financiados por un particular para que familiares y miembros de su círculo pudieran celebrar cualquier actividad ritual. Además, estos espacios no estaban adscritos a la red diocesana. Así parece deducirse de la disposición recogida en el Código Teodosiano, que asigna al propietario la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la ortodoxia en estos emplazamientos, o si estuviera ausente, le asigna este encargo al procurator de la villa. La ley también precisa que en tales iglesias que acostumbraban a erigirse, dice la ley, en grandes haciendas, el clero debía elegirse entre el personal de la villa. Más discutida ha sido la adscripción a la iniciativa particular de aquellos espacios sacros ubicados en zonas algo alejadas del complejo edilicio que integraba la zona residencial. Para el siglo V no hay casos detectados en España, pero tenemos que suponer la existencia de estas estructuras arquitectónicas con el fin de atender los servicios litúrgicos en el caso de que ya existiera una congregación lo suficientemente nutrida, pues que podría incluir los dependientes que residían en Vicky y Paggy, ubicados dentro de la propiedad del Dominus. Quizá pudieron ser, pues estos espacios inicialmente construcciones de madera o comparamentos de este material, y zócalo de piedra, es decir, que podría tratarse de un tipo de edilicia no monumental, lo que podría justificar la escasez de estos restos, la dificultad también de identificar adecuadamente su función, la vaguedad de la cronología propuesta. Por otro lado, también, a pesar de que la taxonomía distingue según la función un monumento, un mausoleo, una memoria, una eclesia, en la práctica resulta mucho más difícil identificar cada tipo y distinguir unos de otros. La existencia de estas iglesias en Hispania parece quedar avalada por testimonios escritos, como el V Cánon del I Concilio de Toledo, que exigía a todo el clero que atendiera diariamente los servicios religiosos con independencia de dónde se encontrara su iglesia. Y cita, ya fuera un castel, un vicus o una villa. Se trata, por lo tanto, de una medida dirigida de manera particular al personal asquito a las haciendas rurales de Hispania. Estos espacios, destinados a los devotos que trabajaban las grandes propiedades, han sido exclusivamente interpretados como consecuencia del sistema parroquial. O expresado con mayor propiedad, hablan los arqueólogos, de un sistema preparroquial, implantado por iniciativa del obispo. Pero se trata de una propuesta que solo podría sostenerse en aquellos casos en los que se conoce una sede episcopal próxima de la que dependerían, una circunstancia que, ya he recordado, no se constata hasta el siglo VI. Lo cierto es que resulta difícil sostener con garantías si el promotor fue el obispo o si se trató de una iniciativa privada, porque los vestigios no incorporan ningún elemento distintivo. No se ha logrado distinguir si una vez construida la iglesia, el propietario tenía un control administrativo y pastoral de la misma o pasó a formar parte del patrimonio eclesiástico y fue administrada y gestionada por sus autoridades. La principal dificultad radica en que la documentación arqueológica no permite fijar tampoco con certeza las fechas de levantamiento de los primeros edificios de culto. La cronología propuesta es tan lasa como para avalar simultáneamente hipótesis contrarias. Hay veces que la cronología se dice que es desde el siglo V hasta el siglo VIII. Se añade, además, la ausencia de material epigráfico que permita confirmar si la fundación de un recinto es obra de un potente o resultado de la intervención de esa autoridad episcopal. El resultado, como digo, es que estos espacios han llegado a ser interpretados de manera opuesta en función de las corrientes. Algunos investigadores sostienen que estos recintos fueron construidos no bajo iniciativa episcopal, como digo, sino al amparo exclusivo de la iniciativa privada. Para sostener esta autoría privada, pues esgrime, por ejemplo, la presencia de actividad contemporánea en la villa, posibles paralelos arquitectónicos entre la villa y la iglesia. No obstante, también en este caso se ha discutido el patrocinio privado, la voluntad cristianizadora del dominus titular, al menos para el siglo V, porque según la hipótesis que sostiene el protagonismo episcopal, pues la adaptación a estas estructuras cristianas no se corresponde con el momento habitacional de la villa, sino cuando ésta haya sido abandonada o se ha destinado a otros usos. Como tercera interpretación que aúna estas dos hipótesis e intenta hacer compatible el modelo teórico de evangelización con los controvertidos hallazgos materiales, pues se ha esgrimido que estas iglesias, que constituyen realmente los edificios rurales cristianos más tempranos, se construyeron como edificios privados, aunque adquirirían posteriormente funciones litúrgicas y terminarían siendo el germen de una parroquia posterior. Esta tercera propuesta admite, por lo tanto, la naturaleza privada de estos primeros espacios cristianos rurales, pero al mismo tiempo las integra como parte de las estrategias coordinadas por el obispo. Por un lado, vemos en esta propuesta que se insiste en la intervención episcopal como la única responsable de la tarea evangelizadora, pero al mismo tiempo se presenta a los dominis como los colaboradores más próximos del obispo, actuando en la práctica como una especie de obispo sin absencia, trasladando a sus propiedades un evangelietismo que tradicionalmente había proyectado, como hemos visto, sus iniciativas en el contexto urbano. El impulso cristianizador en el medio rural adoptaría, por lo tanto, los usos y las directrices recomendados por la ortodoxia impuesta desde la sede urbana. Sin embargo, los instrumentos de reflexión proporcionados por las nuevas teorías desarrolladas en el campo de la sociología religiosa permiten superar, creo, el marco ofrecido tradicionalmente, recuperar una realidad poliédrica que me parece mucho más interesante, un escenario en el que las élites rurales practicaron su fe con una actuación que podía estar alejada de la praxis preceptiva. A la luz de los datos existentes, podemos intuir cada vez más que la experiencia religiosa desarrollada en las grandes haciendas cristianas podía ponerse en práctica, si no de un modo paralelo y de manera completamente independiente, como algunos autores apuntan, si al menos de un modo no ajustado a las maneras dictadas por la ortodoxia. Por ejemplo, sabemos que en Oriente debieron de multiplicarse los espacios de culto controlados por los domini cuando advertimos la preocupación por regular el funcionamiento de las iglesias construidas por particulares. En el concilio de Calcedonia, por ejemplo, se señala la necesidad de que estos espacios permanecieran siempre bajo la autoridad del obispo local. Otro ejemplo es la construcción de estructuras cristianas sin la esperada supervisión episcopal, como es el caso que ayer mencionamos de las fuentes bautismales halladas en algunas villas que parecen confirmar la práctica del bautismo en el seno del hogar. Y, además, apunta a esta circunstancia la propia legislación conciliar, que desde mediados del siglo V y todo el siglo VI, al prohibir la celebración del rito en este contexto doméstico, pues está reflejando una realidad tan habitual como para demandar un correctivo oficial. Y, además, insiste esta legislación que esta práctica tiene que estar bajo el control del episcopado ya en el siglo VI, eso sí, a través de su recién inaugurada proyección rural, que son las iglesias parroquiales. También las fundaciones privadas quedarán sometidas por medidas más restrictivas. Por ejemplo, el Papa Gelasio prohíbe taxativamente la construcción de batisterios, también prohíbe a los obispos que asignaran de manera permanente sacerdotes a los oratorios, porque tal y como recoge Isidoro de Sevilla en sus etimologías, los oratorios eran solo para orar. Dicen, no se tiene que hacer ninguna otra cosa más. Si el fundador quería celebrar una misa, debía solicitar al obispo que enviará para la ocasión un sacerdote. Así que el bautismo parece ser un rito que se desarrolló en el ámbito privado y eludió los márgenes definidos por la institución oficial. En el primer concilio de Braga se dispone que el obispo es el único que puede administrar el crisma. Y Gregorio Magno vuelve a recordar la necesidad de que el clero rural no elaborase su propio crisma, sino que éste debía ser administrado por el obispo. Bueno, así también lo recoge el canon 20 del primer concilio de Toledo. No parece ser la única práctica sometida a control. Aunque escasas entre las noticias que documentan la práctica de un ritual en un entorno ajeno a los canales oficiales, también, por ejemplo, se constata la costumbre de tomar la eucaristía fuera de la misa dominical, una vez reservado parte del pan eucarístico el domingo para llevarlo a casa con la intención de consumirlo ya en ese ámbito doméstico. Desde luego, la plegaria sería otra expresión ritual frecuente en el ámbito doméstico que exigía una estancia reservada que garantizara la validez del rito. Por ejemplo, se recuerda que el dormitorio quedaba descartado como espacio apropiado, porque era el escenario de las relaciones sexuales que contaminaban la oración, mucho más si el cónyuge no era cristiano. El hogar se convierte también en el espacio más adecuado para la práctica del ascetismo, que es en boga entre los miembros de la élite tardoantigua como ideal de excelencia. A la hora de recomponer entonces esta faceta privada del ritual cristiano en el seno de las villas, una vía de aproximación muy útil creo que puede ser el estudio también de las restricciones legales y conciliares emitidas con objeto de neutralizar los movimientos heréticos. Se trata de una fuente cuyo estudio no debería, creo, quedar circuncrito al ámbito de los debates disciplinarios contemporáneos, porque al mismo tiempo que reprueban la práctica heterodoxa, muestran una visión distinta del papel del devoto, del obispo, de las relaciones entre estos, de la estructura eclesiástica y revelan la realidad del culto cotidiano cristiano en el mundo rural. Hay disposiciones, por ejemplo, que condenan en el hogar el canto de las antífonas, las reuniones durante la cuaresma, que solo se permitían ante un miembro de la jerarquía. Eclesiástica, se prohíbe también la administración de la Eucaristía fuera de la Iglesia. Se percibe así, al menos en algunas regiones hispanas, una realidad religiosa que no está controlada por el obispo y en la que los patronos se desenvuelven con cierta independencia. De ahí a mi opinión que algunas experiencias religiosas privadas, como la lectura de textos sagrados practicada por los cristianalistas, sin mediación alguna de la autoridad eclesiástica, recibiera el calificativo de actitudes heréticas. Y, desde luego, la villa, con jurisdicción sobre vastas áreas rurales, pues acabará siendo considerada como un foco de resistencia al poder episcopal. Una de las propuestas metodológicas más innovadoras califica esta discrepancia, que se detecta en la conducta de los devotos con respecto a las normas marcadas por la ortodoxia, como una cristianización fisipara, puesto que los obispos en la ciudad y los domini en el campo, lejos de comprometerse en un proyecto evangelizador unidireccional al calor del espíritu episcopal urbano, desarrollarían estrategias cristianizadoras simultáneas, pero independientes. En esta fórmula, definida por la autonomía de los laicos, a modo incluso, se dice, de reacción contestataria, quedan también recogidos los principios de una corriente actual en los estudios dedicados a la sociología del cristianismo, que está representada por Macmillan, que emplea la expresión de second charge. La propuesta abandona esa perspectiva tradicional que hacía del obispo el principal protagonista, para centrar su atención en la historia de la comunidad cristiana. Así que, la historia oficial, que no es sino la historia de la Iglesia, de la jerarquía eclesiástica, es presentada, según esta propuesta, en oposición irreconciliable frente al cristianismo de la comunidad laica, definido, además, por Macmillan como religiosidad popular. A mi juicio, esta propuesta resulta interesante la medida en que es sensible a las variaciones definidas por el aparato oficial como heterodoxa, pero que, en realidad, pueden ser sencillamente consideradas como una expresión cultural, entre otras muchas, bajo la que no subyace ningún tipo de divergencia ideológica cualitativamente destacable. Además, esta disonancia entre los hábitos religiosos de los propietarios rurales y la conducta dictada por la ortodoxia episcopal, en la medida en que no es una circunstancia uniforme ni continua en todo el territorio romano, no creo que se pueda esgrimir para presentar las conductas de ambos agentes como categorías antagónicas y tampoco constituye un reflejo de formas enfrentadas de ejercer la autoridad ante la comunidad religiosa, una, la institucional, y una segunda, ejercida por el dominus en el ámbito de la familia. Tampoco creo que pueda calificarse de disociada la práctica cristiana de los domini en relación a los usos que progresivamente estipula el episcopado. Es cierto que las haciendas son percibidas por las autoridades institucionales como focos de religiosidad alternativa, porque en ellas la Iglesia detecta una disensión con respecto a la ortodoxia proclamada desde la sede episcopal, pero no deberíamos admitir automáticamente la postura oficial y observar esas desviaciones a la norma como reflejo de una postura herética que esconde diferencias doctrinales irreconciliables. Los devotos que expresaron de esa manera su devoción bien pudieron considerarse a sí mismos auténticos y verdaderos cristianos. Y creo que pueden armonizarse ambas realidades, ¿no? La postura oficial y el desarrollo individual, si empleamos también uno de los modelos sociológicos aplicados al estudio de la religión contemporánea, cuyo uso empieza a extenderse en el mundo antiguo, como ya ha mencionado el profesor Alvar en la comunicación anterior, que es el concepto de Live Religion. Este modelo permite recuperar una experiencia más cercana a la realidad religiosa del devoto y supera el rígido marco institucional que está definido por la ortodoxia, la ortopraxia, para concentrarse en la experiencia religiosa de unos devotos que, a mi juicio, no pueden ser recuperados como simples proyecciones individuales de la religión oficial, porque al hacerlo se asume implícitamente que el cuerpo de fieles constituye una entidad religiosa homogénea que recibe un ser religioso blindado sobre el que no tienen ninguna capacidad para promover alteraciones o innovaciones. Se trataría de asumir que la vida religiosa de los devotos cristianos no es una experiencia diseñada por un imperativo institucional, porque si aceptamos esta premisa como hipótesis para reconstruir el proceso de cristianización, también estamos asumiendo que las instituciones constituyen el motor exclusivo del cambio religioso. En este sentido, los vestigios procedentes de las villas hispanas, pues creo que pueden ser interpretados como reflejo de las particularidades que el culto cristiano asumió en las áreas rurales. Allí los testimonios transmiten esencialmente la forma en la que la aristocracia vivió su fe, manteniendo al menos inicialmente las tradicionales formas de articular y poner en práctica las devociones familiares. Por lo tanto, no resulta extraño que en ese entorno doméstico de carácter rústico, más que reproducir los platones rituales dictados por la jerarquía, pues la devoción se adapte al uso consuetudinario caracterizado por la potestad otorgada al paterfamilia, sobre todos aquellos que se encontraban bajo la protección de su hogar en la villa, amigos, familia, redes dependientes. La jerarquía eclesiástica se manifiesta, incapaz al menos inicialmente, de reemplazar al patrono como protagonista de la actividad cultural desarrollada en el seno de estas haciendas. La disonancia causada por esa práctica, difícilmente controlada por la jerarquía, pues se manifiesta bajo la acusación de herejía que recibirán esas comunidades usuarias de estos espacios. El dominus, en aras de una eficaz dirección del capital humano, del rendimiento económico de la hacienda, podía aceptar o no como propia la responsabilidad de evangelizar sus dominios. De hecho, no resulta en absoluto sorprendente que un propietario cristiano consintiera el desarrollo de prácticas paganas, si así lo consideraba oportuno para la buena marcha de su hacienda. Las fuentes literarias, por ejemplo, recogen para todo este siglo IV, incluso el siguiente, la pervivencia del politeísmo en las zonas rurales. También sucede en otros territorios donde la evangelización fue asumida por monjes y obispos. Esa pervivencia del culto tradicional revela también la falta de interés de los potentes por asumir como responsabilidad propia el proselitismo episcopal. De hecho, fueron recriminados muchos de ellos con rigor por la tibieza mostrada hacia el paganismo profesado por sus colonos. En definitiva, creo que hay que admitir y no intentar homogenizar esta variedad de comportamientos, que yo creo que resulta muy interesante porque, por un lado, refleja que la consolidación del cristianismo, como hemos visto, y el poder centralizado del ritual y la doctrina en manos del obispo fue resultado de un proceso muy lento. En segundo lugar, muestra que, más allá del desarrollo institucional que operaba con unas reglas que fueron tornándose inamovibles, pues la experiencia religiosa cristiana contó con un aparato ritual versátil constantemente reescrito por los devotos. Muchas gracias.